No, pues sí, güeputas, porque el chano dice, Fernando está ahí, entonces yo dije, que este güeputas se quedó dormido o algo así. Pero, pero, ¿por qué habla así? Oye, ¿sos regentoneros de repente? ¿Para hablar por teléfono? ¿Es un regentonero de la antigüedad? Por favor, Comanche, ¿dónde quedó la educación? Dale, sexo, sexo, doy. Ahí está. ¿Pero qué dice? ¿Y 58 años hablando? Eh, Fernan ya está, amigos, Fernan está, ¿ok? Es que nadie lo puso en duda, el único que quiere corroborarse es que Fernan eres tú, porque está obvio que sí está. No, pero es que me intento decir, Comanche, Fernan no está, Comanche, Juan no está. ¿Puedes dejar a Fernan Flo en paz con su Minecraft? Vuelta en el brazo a Fernan Flo. Él ya no quiere subir videos, entiéndelo. Todo por culpa de Comanche. Mira, ya lleva dos videos subidos desde SaoGames. Un minuto. Un minuto, amigos, sí. Ah, empezamos, empezamos. Un minuto. Bueno. Un minuto. Un minuto, un minuto. Buena suerte, perro. ¿Dónde está Fokus? Fokus ha muerto, amigos. Nah, Fokus. Vamos, vamos. Fokus está con el arriba. Mira, Bijin, me ponen, fui yo el que puse el mensaje en el canal de Bijin y me banearon. Pero, Bijin. Yo no baneo a nadie. Pero esos son los moderadores. Por favor, esa mano, moderadores, por Dios. Ay, de verdad, banean por cualquier cosa. Vale, me confirma Ale que arrancamos a las 20. En un minuto. Un minuto. Perfecto. Sí. Me encuentro, joder, ¿no? Es mentira, me dicen. Es mentira, es mentira. Ah, vale, vale. Pues, sí, sí, acá entra. Acá entra, acá entra. Pero... Sí, sí, acá entra, acá entra, acá entra. Muy bien. Pues, fue precisa la espera. Mucha suerte, amigos. Justo a tiempo. Venga. Grande puntos que pudo entrar, ¿eh? Al final. Grande puntos. Pero al palo, ¿eh? Sí, al límite. Al límite. Al palo. Eh, eh, la nueve, la nueve. Amigos, si entrando, apenas entremos, nos muteamos de acá, ¿o cómo? Sí, sí, cuando entremos. Sí. Vale, gracias, chavales. Madero, hostia. No, he tabulao. Pero ¿por qué no quieres tabular? No entiendo. Que empiece ya, por dios, que empiece ya. Te han petao, ¿verdad? Te han hechao. Porque quería quitarlo del disco, una cosa más importante. Bueno, una menos. Empezamos sin Axo, ya está. Jesús salió. Me cago en tu puta madre, Axoza. El tabular te he hecho para no hacerlo. Lo he echado, lo he echado. A ver, cuando sea que tengo a Ale, que quiere matar a alguien. Está entrando el launcher. Vamos a votar para echarlo. Yo voto que sí. Ocho, ya dijiste que tenías que hacer amigos, no enemigos. Está la creación represora, no soy el único. Las nueve, Axoza. Tienes 60 segundos para entrar. Es que ya son las nueve, de verdad. Ahora voy a cenar hoy. Faltan dos, porque paré 98. Axo y alguien más. No soy yo, no soy yo. Está bubeado el contador. Yo tabule, pero no sé si me sacó. No. No tabulees. Si tabuleas… Yo he tabulao de puta madre, eh. Yo también. Yo, por ejemplo, para mutearme el carro, voy a tener que tabulear. Es estúpido. Ari, ¿estás dentro? Entrando al mundo… Sí. Dice 99 de 100, ¿no? ¿Cómo que entrando al mundo? A mí no me sale… Dice… Estoy leyendo general y a punto se le volvía a caer. Amigos, buenas vibras. No podemos hacer nada ya. Empezamos ya. Ya vamos una hora de retraso. Ponte a escribir tweets, punto. Pobre tío. Ahora que se esquivan un par de tweets. Quiero empezar ya. Que se va al Twitter, punto. Pone a alto. Pone a alto. Quisiera empezar. Es una putada que tabuleas. Pero ¿por qué la gente está poniendo…? Todos estamos en la misma pantalla, ¿no? 100 de 100. 100 de 100, eh. Creo que vamos a empezar ya. 100 de 100. 99 de 100. Joder, macho, qué nerviosos. Ay, como no empieza a llamar a dar algo. Que está teniendo problemas todo el rato, eh. Es probable. No lo sé. I don't know. Vale. Salió la pantalla de encriptado y se cerró. I don't know. Es que está raro el Minecraft. No sé por qué, pero… A mí me pasa igual, eh. Al tabular, pam, fuera. Se te sale. Ya es un acto reflejo, ¿verdad, Arle? Sí, el tabular, porque es lo normal, ¿no? Te metes al disco. Claro, claro, claro. Claro. Sprint le pone a puntos. Menos hablar y más entrar. AXO, ¿ya estás dentro? Sí, sí, sí. Lleva ya unos minutos dentro, sí. Vale. Pues nada, no lo tengo que decir. Rocío Público. En su Twitter pone… Ese es un ángel, amigos. El puto general. El general es horrible. Yo no me atrevo a decirlo. Me da miedo. Ah, yo no, 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 gracias. ¡Empiezo! ¡Vamos, empezamos! ¡Vamos, empezamos! ¡Empiezo! ¡Mutense! Oh, amigos. Bienvenidos nuevamente. El día de ayer sufrieron un duro golpe de realidad. Confío en que todos hayan reflexionado sobre sus errores. Durante los próximos juegos, solo los merecedores lograrán salir con vida y retomar el camino correcto. Si desean encontrar la salida, líbrense de aquello que los tiene presos. Tengo miedo, amigos. Has dicho, ya no estoy nervioso. Ya ha empezado y ya estoy más tranquilo. Odio las pantallas de carga. Va a dar un susto esto, ¿verdad? ¿Hola? 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mala verga! ¡No! ¡Bueno! ¡Se vino! ¡Ay, ay, ay! Se están poniendo un techo, ¿eh? ¡Aquí se termina todo! ¡Aquí se termina! ¡Ya está! ¡Hostia, verdad! ¡Arriba está la iglesia! ¡Arriba está la iglesia! ¡Hoy morimos! ¡Hoy morimos todos! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Silencio, silencio! ¡Vamos a escuchar! ¿Y cómo nos libramos de esto? No lo sé, pero... ¿Podemos andar o algo? ¡Ah, no! No podemos salir del cuadrado. No, no podemos andar mucho. Habrá alguien que pueda salir del cuadro, ¿no? No, yo creo que lo que va a pasar es que cuando alguien tire para delante alguien se va a estar yendo, ¿sabes? O sea, vamos a estar tirándonos lo que... Ahí también, ¿eh? Te ves bien perro. Te ves bien perro, ¿eh? ¡Estoy en un rincón! ¡Tengo miedo! De hecho... Me gusta estar así... Estoy muy asustado en este momento. ¿Por qué te van a llegar y buscar una solución? Hay una tele ahí arriba, ¿eh? Creo que va a salir algo en la tele. Sí. Ni nada, ¿no? No, de momento no. Pantalla de plasma. ¡Uff! Sí, la pantalla final. Sí, de momento yo creo que hay que esperar un poco. Sí, nos dirán... Algo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Tiene pinta de que vamos a morir muchos. ¡Oh, no, no! Tranquilo. Aquí uno a la palma, que lo sepáis. Uno mínimo. Huele un poco a muerto. Tienes un bozal. Van a haber unas rejas y esto nos va a ir jalando. Y hay que descubrir la forma de quitarnos esto. Ok. ¡Ay, qué miedo tengo! Muérdeme el cuello, muérdeme el cuello. Y yo te lo muerdo a ti. No pueden morir, tienen la boca. Sí, sí. ¿Te gusta con la boca? Tienes un bozal. Tienes un bozal. Tienes un bozal. Tienes un bozal. A ver, amigos. Vamos a sobrevivir todos, ¿ok? No, no, no. Sí. Vamos a morir un poco. No, no, no. Se le escucha feo. No, pero va más o menos bien. Calma, calma, calma. Vamos a esperar a que salga la pantalla y que nos diga lo que... Le bajea la amplificación del micrófono. ¿Se escucha mejor? Mejor, mucho mejor. Mejor, mejor, mejor. Bien. ¿Y por qué no avisas? No hay disfrazados de Mr. Jagger con esa mordaza a la boca. Es verdad. Es un crossover. Pero si tú también la llevas. Bueno, pero yo no me puedo ver. Claro. Ya, pero claro, lo malo... Ah, mira, que si le vuelvo al bozal, a la E. Ah, eso también se le suena a petado. Ah, voy, voy, voy. Sí, Axos, se te escucha un poco petado. Yo me escucho bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y yo? ¿Me escucho bien? Hola. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, muy feo. Tú estático, tú estático. Muy estático. Oye, amigos, lo que me dijisteis del puntero del mouse. Vale, vale, vale. Que le den por saco. Paso, vamos. Me ponga a mirar eso y me da algo. Vale, vale, voy, voy, voy. Aquí dos, te digo yo que caen. No, yo digo que... ¿Y ahora? ¿Y ahora llora? Modo de motes, ¿eh, chicos? Claro, he preguntado, pero estamos de motes. ¿Toco algo más o no? Dios. Claro, que ahora mismo en verdad nadie sabe nada, tío. Porque, yo que sé, acaba de empezar para todo el mundo. Pero hay como petardazos, ¿sabes? Cuando empieza la conversación, cuando termina. Sí. Oigan, y si caminamos... Ahora mejor, ¿no? Ya parece... Para enfrente. No, yo creo que no se puede hacer nada. Estamos bloqueados después. A ver, llevamos aquí un buen rato. Lo mismo tenemos que hacer algo, ¿eh? No, yo creo que hay que esperar la voz. Vamos a analizar igual toda la habitación. No hay nada, en verdad. O sea, te bien en cuenta. No se puede romper nada. No se puede romper nada. Estamos atados. No hay nada más. Al señor que nos secuestra, pues decide hablarlo. No me gusta estar secuestrada con el señor raro. No hay nada, en verdad, ¿eh? No podemos hacer nada. Estamos todos juntos, Ari. No pasa nada. Gracias. Odio esto, tío. Me está poniendo muy nervioso la malita cadena, chicos. La siguiente va así, pero en esta no. Es que hay una puerta ahí al fondo, tío. A mí me jodería. A lo mejor. ¿Te imaginas morir esta? A mí me jodería mucho morir en esta, ¿sabes? Bueno, no se preocupen, que el que morirá será Dani Rep. Ari, por favor, para de maldecirme. Gracias. No sé por qué siento que la mala puerta hoy me acompaña. A ver, nadie va a morir, ¿vale? Nadie va a morir, calma. Nadie va a morir, eso es. Nadie muere hoy. Amigos, que sepan que cualquiera que muera en este grupo va a ser una pérdida que me va a doler, ¿ok? Mentiroso. Pero nadie va a morir, nadie muere. Y si en algún momento hay que sacrificarme por ustedes, que sepan que… No lo hará, no lo hará. ¿Tenéis algún objeto o algo? Eh… ¡Ayuda! Tengo una pistola. Mátame. ¡Qué susto, coño! Mátame. ¡Ayuda! 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 Al fondo se ve algo, eh. Si miráis al fondo, justo en el centro… A ver, hay ocho puertas, pero es que en medio hay algo. Abajo de la tele. No, no, no. Sí, es para bajar. Es verdad. Pero si te tiras con la cadena seguramente… Es verdad. Dentro de la puerta negra hay algo naranja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se pone justo en el centro? Sí, es cierto, eh. Es cierto. Eso de ahí es como… El mecanismo que nos va a empujar, ¿no? Sí, sí. A ver, está claro que nos van a estar tirando hasta que algo nos triture. Vamos. ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡No! Se viene el entrecot, amigos. ¡Eso me da mucho nervio! ¡Ay! ¡Ay! No estoy tan curiosa, ocho. ¡Ja, ja, ja! Yo me quedo aquí. ¡Tengo miedo! ¿Y por eso? Axoser, intenta darme la mano a ver. Creo que hay que hacer algo, tío. Estaba llevando mucho tiempo aquí parado, chicos. No, nada, nada, nada. ¿Qué pasa contigo? No, nada, nada. ¿Qué pasa contigo? Hay que esperar, entonces. Sí. No, yo creo que no se pasa nada. Ah, ya me dijeron cómo. Ya me dijeron cómo. Shift, control, tres saltos y te liberas de la cadena. No lo hagas, no lo hagas. Yo estoy fuera ya, ya me ido, ya me ido. No, no me va. Ojo, que a lo mejor es una combinación, ¿no? Y luego tienes que dar el click derecho. Ah, eso ha olvidado. Voy a repetirlo, voy a repetirlo. ¿Y si tenemos que contar cuántas sevillas tenemos a lo largo? Control, alto. Sí, Ari. Control, control. No puedo, no puedo. ¡Ari va borracha, eh! No lo creo. ¿Ari acaba de decir que hay que contar? Ani, Ani. ¿Qué? Ani para escapar es con el Windows más L. Es una combinación de 3. Sí, sí. Ahora voy, ahora voy. Ari, este juego trata de morir macabramente, no de un ictus cerebral. O sea, contando a Ani. Yo creo que es lo de los planetas. Es de los planetas seguramente. Windows sistema apagar para liberarlos. Eso es. Windows L. Y con eso las arreglas todas capas. Me acaba de descargar Ale, que me va a dar una espada de diamante para poder romper las cadenas. Qué grande Ale, qué grande. Qué grande. Esto está claro que tenemos que esperar a que la tele se encienda, ¿no? Dime. Con el musculo F11 eres el menú de admin. Señor, ponte el video, por favor. ¿Qué empieza? Silencio. A su alrededor. Han caído por sus propios delirios de grandeza. Ahora mismo se encuentran encadenados. Y la única forma de sobrevivir es que uno de ustedes se ofrezca para eximirlos de sus errores. El marcador señala el tiempo del que disponen. Que empiece el juego. Ya vengo, chicos. Hay que dar una persona. Ya empezamos. Voy al baño. Ya he quedado una persona. Eh, Comanche, ¿cuántas suscripciones quieres? A ver, a ver No voten Calma 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 Tenemos 4 minutos con 50 segundos No voten a lo pendejo Vale, vale No votéis aún, pensemos, ¿vale? Vale, que cada uno diga por qué Adiós, amigos Escúchenme, hay que repasar las palabras del tipo Dijo que uno de vosotros Elija quién va a exhibir Los pecados de los demás, probablemente el que votemos No vaya a morir, sino que Vaya a intentar salvar a todos Yo creo que el que votemos Se va a morir 100% Y si somos un poco otra Espera un momento, espera un momento Si votamos cada uno a uno Y así no muere nadie, hostia, buena idea Eh, buena idea No, yo, a ver ¿Qué te crees? ¿Que los de arriba no tienen eso ya contemplado? No sé, en verdad Yo no confío Yo no confío en que alguien haga bien las cosas A ver, es la única forma de hacerlo justo Es cierto, es cierto En Sao Claro En Sao Podemos armarnos todos y nos votamos uno a uno Si votamos Si votamos cada uno a uno Si, creo que sí Creo que No, no, creo que va por ahí por lo que están diciendo, eh Que tenemos que votarnos todos Porque si no Vamos a ir sacrificando Y cada vez creo que tenemos que sacrificar más personas, eh Vale Pero hagámoslo por orden Por ejemplo Que Juan vote a Axo Que Axo a Comanche Yo a Dani Dani a Villín Villín a 8 8 a Auron Y Auron a Juan A 8 Vale Vale, vamos a probar A ver qué pasa Empezemos Juan, vota Axo Primero Sí Juan, vota Axo Listo Voté por Axo Ok Voto a Comanche Voto a Comanche Sí Yo por Ari Ok, vale Vale, voto por el Comanche Espérate Ari ¿Cuál es tu skin? Quiero verte La Ay ¿Cuál es? A ver Villín Villín Que quiero ver tu cara Vale Vale, ya Vale, ya En cuanto uno la líe En cuanto uno vote Haga un voto En falso Y trolee En plan ¿Sabes lo que te digo? F O sea Si yo en vez de votar a Villín Hago pum Y voto a Ari ¿Sabes lo que te digo? A ver Fue muy buena idea Fue muy buena idea de Axo Tengo miedo, eh Nos salvamos todos Nos salvamos todos Calma Tengo miedo, eh Tengo miedo Tengo miedo Espero que nadie haya troleado Lo único que espero es que nadie haya troleado Es lo único que espero Como alguien trolee Como alguien trolee Ocho ¿A quién has votado? Eh, yo a Auron Vale ¿Seguro? O sea, hemos hecho uno, 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 ¿no? Claro Vale, vale, vale Vale No trolee, sí No trolee No trolee, por favor No, no, no No creo ser capaz de matar tanto Hijo de puta No, no trolee, no trolee No, yo creo que nosotros no somos tan hijas de puta Es como para hacernos eso No, no trolee No trolee Porque lloro mucho, eh Oye, una pregunta ¿Por qué nos deja seguir votando? O sea, por qué O sea Cuidado, cuidado Cállense, cállense El dinero y las personas Ingresan y se marchan de sus vidas Pero el tiempo Nunca volverá a ustedes Disponen de pocos minutos Corten el hilo de la incertidumbre Y hagan su elección Vivir O morir Cortar el hilo Ya, pero cortar el hilo dice Dube No se puede, ¿no? Cortar el hilo, eh Cuidado, eh No trolee, no trolee, Juan No, Juan No, ya lo hemos hecho Hemos votado bien uno cada uno y ya está Uno cada uno y ya está Yo creo que hemos pensado Y hemos dado con la solución correcta Para que nadie muera No trolee, no trolee, no trolee Por favor, Deraa, no cambies el voto No cambies el voto, de verdad Nadie va a cambiar el voto El que cambie el voto, hijo de mierda No, por Dios Que nadie cambie el voto El que cambie el voto es un miserable trocito de mierda El que cambie el voto bloqueado de Twitter, eh Es que si el voto, si el voto es anónimo Si después no sale que es anónimo Ahora mismo alguien puede liarlo No, no, no Quien cambie el voto lo bloquea de Twitter, eh Yo no los perdonaría si me sacan Sí, sí, sí No, pero esa no es mi filosofía, chicos No es mi filosofía Si nos podemos salvar todo voy a intentarlo No, no, no Porque ya tenían que contar con que podamos Porque mucha gente va a hacer eso Sí, mucha gente va a hacer eso A ver si la gente cae, eh En eso, porque No, yo no creo que la gente haga eso Yo creo que la gente sí va a sacar a alguien A ver, lo primero que piensas es en sacar a una persona Eso es lo primero que van a hacer A mí me da que ningún grupo va a hacer esto 5.000 de Q, eh 5.000 de Q ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho Comanche? AXO, yo no creo que se les haya ocurrido como AXO Qué grande AXO, eh ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se acaba! 10 segundos Y morimos Yo les quiero que estas son Como... Y morimos una pa... ¡AXO ser, te voy a matar! ¡AXO ser, te voy a matar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No sé no se esta empujando calma calma shhh aunque ahorita estaran viendo los motos creo que no es el momento ari ay que nervios ah 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 estoy andando vale vale comanche va el primero comanche va el primero comanche el primero comanche de locos tiene que haber algo para parar tío comanche comanche la ostia ostia comanche ah se muere no 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 que se muere tío no me lo puedo creer no me oye 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 esto que es se ha muerto comanche que 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 ha sidoеж ha sido aleatorio ha sido aleatorio ha sido aleatorio yo creo ha sido aleatorio yo creo no se No, no he votado por Comanche Yo juro que he votado a Bijin Lo juro A Auron la Auron ha sacrificado Hola, amigos Hola Auron la voto por Comanche Pero un ser querido puede conllevar serios problemas para nuestra mente Solemos lidiar contra una gran sobrecarga de emociones de muchas formas diferentes Algunos responden furiosos, otros caen en la desesperanza Incluso hay quienes eligen enviar sus mentes en un viaje sin retorno Dejense guiar E intenten no perderse El... Hostia, que mareo, coño Voy primero, eh Voy primero, loco ¿Estáis vivos? ¿Hola? 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 ¿Nos han trolleado? Ay, escuché que alguien ¡Un túnel! Estoy viendo... No, no sigue la luz No sigue la luz Silencio, silencio Vamos a ver Dios mío Sí, sí, sí... Ya está 轉 ¿Estáis bien? ¡Eh! ¡Chicos! No me lo puedo creer Vale, estamos solos, chicos Estamos solos Estamos solos ¡Hola! ¡Hola! Un botón, un botón ¿Hola? ¿Por qué el botón funciona solo, tío? ¡Joder! Estamos solos No le voy a dar al botón Es una trampa, loco ¡Ah! ¡Una trampa, una trampa, una trampa! ¡Es un cable! ¡Chicos! Esto es una trampa, ¿no? Que no puedo pasar ¡Ah! ¡Me sig-! ¡Ah! ¡Amigos! Lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás, chicos No pienso mirar atrás ¡Amigos! ¡No! ¡Mierda! ¡He pulsado el botón! ¡He pulsado el botón! ¡Ah! Vale, no puedo pulsar botones No puedo pulsar ningún botón No puedo pulsar ningún botón Hay trampas Hay trampas, chicos ¡Amigos! ¡Hostia! Me muero, loco Se me acaba de caer, amigos Se me acaba de caer justo cuando me iban a matar Me acaban de matar O me acaban de matar Me acaban de... No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer, chicos Voy a preguntar Voy a preguntar, chicos Voy a preguntar porque no sé... A ver Voy a preguntar, amigos Hola Eh... Me salió Es que no me ha salido Te han eliminado Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muerto, amigos Estoy muerto ¿Verdad? Bueno, amigos Pues hemos durado poquito Eh... Hemos durado poquito, chicos Me cago en... ¿Pero cómo me salvaba de eso, chicos? ¿Cómo cojones me salvaba de eso, amigos? Era correr, ¿verdad? ¿Había que hacer sprint, chicos? No me lo puedo creer Era correr sin pararte Te frenaste al principio Hostia, loco No me lo puedo creer ¡Ay, Dios! Sí, es verdad Porque me ha quitado antes media vida Y después me ha quitado la otra mitad ¡Ah, chicos! No sab... Yo qué sé, tío No sabía qué era correr desde el principio, tío Hombre, claro Ahí está la gracia, ¿no? Nah, estoy muerto Ha salido en el stream de ellos, ¿no? Que estoy muerto Para confirmarlo ¿Fue un bug? Sí, ¿no? En el feed Vale, vale Entonces he muerto Bueno, chicos Pues me salgo Cuando te mueres Creo que tienes que salirte Eh... Bueno, lo dejo aquí en el lobby, ¿no? He preguntado por Ticke Pero no me responde Estarás ya con el lobby Si ha salido en su... En su... ¿Fue un bug? ¿Qué? ¿A The Grefg le pasó lo mismo? No es muerto Fue un bug, bug, bug Vamos a ver Vamos a ver Sí, lo ha pasado a todo el mundo Está todo el mundo preguntando Eh... Claro, es que te sueltan ahí de repente No hay nadie Es normal que te quedes un poco parado ¿Sabes? Para ver ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabes? Si está hecho para que en cuanto te suelten Corras Seguramente haya muerto El 80% de los jugadores Creo yo Eh... Sí, o sea No hemos podido conectarte al lobby Inténtalo más tarde No salía nada de tan eliminado Estás muerto No sé, chicos Eh... He preguntado por el ticket No me responden Estamos muertísimos O sea... Creo que estamos muertísimos, chicos No tengo ni idea de qué está pasando Eh... Del equipo nuestro ¿Ha muerto alguien más, amigos? No ¿Todos corrieron Para adelante? A ver Me están diciendo que entre... Eh, Charlie está escribiendo A ver Sí, es muerte Les alcanza a matar Pues nos morimos, amigos Solo he muerto yo Y... O sea, los demás Han corrió para adelante de una, tío Hostia, loco A Grefg también le pasó Fue un bug Solo tenía que morir uno Ah, amigo Charlie ha dicho que hemos muerto, eh No se podía correr Pero yo tenía la mitad de vida todavía Iba corriendo como un loco el tío Está la gente pidiendo explicaciones Pero yo creo que no hay explicaciones O sea, la hemos palmado, chicos La hemos palmado Tío La madre que me parió Hermano Es que no puedo ver otros streams O sea, es metagaming, ¿no? Lo raro es que no podías... Lo raro es que, ¿qué? Claro Nada, chicos Lo acaba de decir El chaval del servidor Sí, la muerte les alcanzó a matar O sea, fin De la historia Lo que me extraña es una cosa Los demás De mi equipo, por ejemplo Han corrido Nada más empezar O se han quedado en plan Han corrido Nada más empezar todo La madre que me parió Eso me pasa por ser tan curioso Claro, chicos Es que yo aparezco ahí en medio de un bosque Y de repente Empieza un botón Clic, clic Clic, clic Clic, clic Avanzo un poco más para adelante Y veo que... Veo que hay como un hilo Que parece una trampa Hermano Parece... Yo que sé Digo, a lo mejor es que tengo que darle al botón Todo el mundo ha corrió para adelante Loco Auron se quedó parado primero Claro, es que si te quedabas... Auron estaba parado No sé, chicos No tengo ni idea, chicos La verdad Voy a esperar un poco Y si no ya, pues ya está Cerramos directo A ver Sí, a todo el mundo le ha pasado A mí Hemos muerto, chicos O sea, creo que ha ido un poco por azar Creo, ¿eh? Sí, o sea Yo creo que ha sido azar Como lo de Comanche No sé Voy a esperar Voy a esperar ¿Me está diciendo que esperé? Voy a esperar A mí me quedaban cuatro corazones Y me echaron Sí, todo el mundo está diciendo lo mismo Por el chat general Pero es que da igual O sea, el... El... El staff Ha dicho que hemos muerto, tío Supongo que Era simplemente al azar Digo yo No sé, chicos La verdad Auron dijo que ya moriste Sí, sí Auron dijo que si fue Boo Podrá volver Eso lo deciden los dioses Dice Auron que esperes A ver qué te dicen los admins Bueno, pero es que los admins han dicho que... Yo qué sé Es que... ¿Qué es lo que sale cuando mueres? Es que yo me esperaba que cuando mueres Te salga... Has muerto Pero me ha salido conexión perdida No hemos podido conectarte al lobby Por favor, intentarlo de nuevo Más tarde Yo voto porque he muerto No sé si habrá... No sé si habrá sido Entiendo que ha sido al azar Porque yo creo que todo el mundo Se ha quedado un poco parado al principio No creo que haya sido Yo tengo esperanza No tengo esperanza Digo Es que lo ha dicho ya Charlie Por el general, eh El... El staff Nada Voy a dejar de intentar entrar, tío A no ser que digan otra vez algo Espérate, Charlie es... Sí, es uno de los administradores Sí, que ha abierto el ticket A Ibai le ha parecido que... A Ibai también ha muerto a Palma A Ibai, Gref Pero vamos a ver ¿Cuánta gente ha palvado, tío? El José Mara Por los cuatro meses de praga, amigos Grande Me va a salir del... Del Discord, amigos Un momento Es muerte, chicos Lo acaba de decir la ministra del antes Pues ya está, amigos La hemos palmado La hemos palmado Quiero ver... Ahora voy a mirar las repeticiones Quiero ver... A ver... Simplemente por curiosidad, eh A ver si ha sido... Por haberme quedado quieto Inspeccionando eso O... Eh... Si ha sido Simplemente... Azar ¿Sabes lo que te digo? En plan A lo mejor Hay gente también Que se ha quedado parado Pero... ¿Sabes? Me han matado a mí Por azar Juan te votó a ti En la primera No puede ser, chicos Si no, habría muerto yo Juan me ha votado a mí Capaz que me haya votado a mí Capaz que me haya votado a mí, tío Lo que pasa es que tengo... ¿Rubius entró de nuevo? Fue un bug Bueno, esperemos Cinco minutitos Y ya está, chicos ¿Al Rubius se le reconectó? ¿Puedo mirarle? A ver, se supone que estoy muerto Se supone que ya estoy muerto Voy a mirar el stream de Rubius ¡Eh! ¡Hanguin! Nah, pero Rubius no ha muerto Rubius no ha muerto Por el de eso, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, un momento No, Rubius se le ha pasado Rubius se le ha pasado Rubius no ha muerto ¡Chicos, estamos muertos! Es una realidad Son... Iba a pasar O sea, algo evidente Iba a pasar, amigos Intenta... No, no voy a intentar Entrar ni nada, amigos Me acabo de poner Acabo de decir por el ticket Hola, estoy muerto, ¿verdad? Me ha dicho un moderador Sí, te atrapó el cerdo Sí, moriste Y le he dicho Ok, gracias, suerte Con lo que queda de evento Pues ya está, amigos Os dejo que disfrutéis Del stream Con los demás Chicos Me voy A descansar Ha sido una pena Me gustaría haber aguantado Un poco más Pero lamentablemente Se veía venir Ojo, espérate Que hay quejas en el general ¿Eh? Ah, no Espérate Me pone Conexión perdida Tienes que entrar Un momento A ver, chicos Me lo han dicho Dos moderadores A ver, o sea Sí, Ibai también También lo ha matado El cerdo, tío A ver, ¿qué dice Ibai? Lo que hay Era muy difícil ganar A mí me ha dado rabia Porque pensaba Que yo podía sobrevivir Creo que he estado cerca De hacerlo Pero finalmente Pues no he podido Gente A ver, Ibai Lo que ha hecho, tío Quiero mirar Lo que ha hecho Ibai Un momento Claro, Ibai También se ha quedado parado Ah, no, coño Pues Ibai Empezó a correr desde el principio No me lo puedo creer Espérate Ha sido azar, ¿eh? Creo que ha sido Completamente aleatorio Amigos A ver Miro esto Y ya cierro directo Para que os vayáis A disfrutar Del evento, ¿vale? Vale, ahí va Y le carga aquí Sé que ha parado Un momentito Sí, sé que ha parado Bastante Sé que ha parado Bastante Yo creo que Los últimos De cada equipo ¿Este Axozer? Murió Axozer No me lo puedo creer Lo atrapó Él mismo Axozer No me lo puedo creer Bueno, amigos No sé si puedo estar Haciendo esto Diciendo esto Aquí en directo Creo que tengo que cerrar No tengo ni idea A ver Qué están haciendo los demás Es que A ver No puedo reaccionar Al evento Poner el evento En pantalla Hablar así De lo que está pasando O no puedo A ver Qué dice Jigreth Fernanfloo Mañana nos harán Respawn Y ya está No, pero no creo Que para el día 3 Tenga un respawn Si te vas Sea rollo Tendré Son muchas cosas Ah, vale Gref acaba de poner Parapanta Ha muerto Todo el mundo preguntando ¿He muerto? ¿He muerto? ¿He muerto? Nada, amigos Eh, yo que sé Voy a hacer de la luz Tío Tengo curiosidad Tío Por saber si ha sido Eh, aleatorio O O qué Tengo curiosidad Todo es tristeza Chicos, no pasa nada No pasa nada Un poco confuso ¿No? A ver Sí, ya está No habéis Me da igual, bro Pero que simplemente Quiero que me lo digas A mí también me da igual Pero al momento de que De que A todo el mundo O sea, mira Le ha dado un hit A todo el mundo Estando detrás de ellos Todo el rato Y a mí Eh Está detrás de mí Un segundo Y me ha dado Tres hits seguidos Tío No sé Muy raro Soy yo el único loco Tío Que piensa que es injusto O qué Pero Uy, uy, uy Hay salseo Pero bueno Es lo normal Supongo Ha muerto Axocer ¿Con lo mismo? O sea Con el mismo A ver Axocer también ha abierto Un ticket ¿8F? Hermano Que están muriendo Uno cada Uno cada Tres segundos Loco ¿Esto qué es? 8 ha muerto Hermano ¿Qué está pasando? Tío ¿Juan también? Hermano Ya me estáis mintiendo A ver chicos No voy a poner nada Del evento En pantalla O sea No puedo hacerlo No se puede reaccionar Al evento Entiendo que comentarlo Sí Está todo el mundo Comentándolo Supongo que sí No voy a poner el audio De Juan Ni nada No entiendo nada Chicos Axocer Ha muerto ¿No? Sí Hostia Qué locura Sergio Gracias por suscribirte Amigo José Gracias por suscribirte También Julián Álvaro Y Lagos Grandes Sí Auron También ha muerto Chicos Estáis de coña Tío Estáis de coña Hijos Hijos De vuestra mamá Tío Todo el mundo Ha muerto ahora Tío Ay Dios Han muerto 800 millones De personas En un momento Dios A ver Que dice Un minuto antes De que apareciste el bicho Y por los alrededores Mirando Nah Brutal Esto es un poco raro La verdad Bueno Lo voy a pasar al ticket Y ya está Ya está Tío Yo ni me quiero Ni me quiero quejar Porque encima Si me quejo Pues no me invitan A la próxima Y ya está No Es así Es que la verdad A ver chicos Os digo una cosa Da coraje Que te maten Pero hermano Es que la peña Tiene que morir Si es cierto Que quizás No hay Bueno claro Tampoco he visto Otros clips ¿Qué? Chicos Es así Tiene que A ver Tiene que morir Peña No van a hacer Una pedazo De prueba Súper emocionante Para matar A cada persona ¿Sabes? En plan Tiene que morir Gente de maneras También rápidas Como por ejemplo Ha pasado Comanche Tío ¿Sabes? O sea Comanche La ha palmao De una Chicos Le voy a dar a jugar Le voy a dar a jugar Hermano Ibai está dentro Ibai está dentro Loco Y le ha pasado lo mismo ¿Qué está pasando? Acabo de ver Ahí va Ahí dentro Y le ha pasado lo mismo Que a mí A ver A ver A ver Anuncios Ah vale Nada Condición perdida Si ha puesto En caso que le salió Condición perdida Significa que están muertos Tenía que aparecer Un mensaje De que murieron Pero no fue así Una disculpa Por la confusión Chicos La hemos palmado O sea La hemos palmado Hostia Pero espérate Lo vivo Ahí me ha dejado Un poco rayado Realmente no sabía Que puntos Está descalificada Y nuestro grupo En vez de ser cuatro Somos tres ¿Lo entendéis? O sea Solamente debería haber muerto Uno en el tren Que ha sido Reven el primero Por eso Reven no está Y a mí no me debería Haber matado Claro Ah vale Es porque faltaba Puntos No entro al evento Y lo han metido ahí De sustituto Lo han metido a él De sustituto Entiendo Amigos La hemos palmado Amigos Estoy triste Es como que Te entran ganas de entrar Pero no puedes Porque has muerto Te ha cogido un cerdo Y te ha metido una chita Por el culito Te ha hecho así Por el culito Zixumano Gracias por los 18 meses Amigos Sergio Grande Chicos No lo voy a intentar Vale Así que bueno Claro No se puede racionar el evento Me gustaría verlo un poco Pero lo tengo que hacer Fuera de este Si es triste Chicos Es triste Es triste Amigos Cuando murió Comanche Digo Vale Ha muerto uno Ahora Va a pasar al menos 10 minutos Hasta que muera el próximo Han pasado Ha pasado un minuto Y he muerto yo De locos De locos ¿Tú? 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 Básco ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Creo que pase lo que pase estoy muerto A ver, es que hay confusión ahora mismo O sea, hay cosas raras O sea, te está diciendo Rubio No, ha dicho menos 13 Ha habido gente que han matado y han revivido en otros sitios ¿Sabes? Hay confusión, amigos Por lo tanto, no sé si esperar, cortar ya No sé, tío Me cago en mi padre Acosta, gracias por decir este beso, amigo grande Lo mismo, esto es una prueba Y hay que esperar a ver quién tiene paciencia para esperar ¿Sabes? Solo estás capturado No, no, me han matado con el Con el cuchillo, tío Yo por más que corría del cerdo Me seguía pegando Claro, es que me causa mucha curiosidad Ver clips de otras personas Para ver qué han hecho, por ejemplo Los que han sobrevivido Se han empezado a correr desde el principio Es que dudo que hayan hecho eso, ¿no? No lo sé Dudo que hayan hecho eso Chicos, no voy a intentar entrar En plan, no voy a intentar entrar Porque entiendo que al intentar entrar Creo que los A mí me han dicho que no puedo entrar ¿Sabes lo que te digo? En plan Creo que puedo joder el servidor Yo que sé Los moderadores ven que están intentando entrar Y creo Yo que sé Me van a decir ¿Qué coño está haciendo este? ¿Sabes? Entonces si dicen algo Aquí Que hay gente hablando Y diciendo cosas Pues entonces actuaré Y haré algo ¿Sabes? Solo estás capturado, Dani Chicos ¿Tenéis una fe? O sea, ¿tenéis una fe? Creo que ha habido ya Tres staffs Que han dicho que estamos muertos Es que Me causa confusión la gente Pero creo que Deberíamos de Dejar de pedir explicaciones ¿No? Y hemos muerto Y ya está Igualmente Soy el que más fe tiene aquí Y voy a quedarme esperando En el chat general A ver qué pasa A ver Axo hacer ¿Qué hace? El ticket ya está No, deja que se pone por otra gente O que otra gente Le ha pasado O que no tengo ni idea En mi caso Es que mira Ahí te va Había una parte Ya sé lo que pasa Axo Había una parte Déjame ir lejos de aquí En la parte esta Amigos Morimos En la que ¿Hay la puerta que han muerto? En la que mueres Pero en otra Conexión perdida En el cerdo El cerdito Pero ahorita Mata a ti el cerdo Cuando te empecé a seguir ¿No? Corriendo Sí, me quedé un poco Al principio En cuanto vi al cerdo Empecé a correr Y F Me mató Algunos Algunos el cerdo Los mataba Y a otros Los atrapaba A Juan Lo que parece Que me ha pasado Es que Lo ha atrapado Para desmembrarlo O sea Ahorita Se va a ver Como los desmiembran Claro Pero eso es lo que A mí también me gustaría Que me pasara Por más que nada Por ser así muerto A los que han salido Conexión perdida Ha puesto en anuncios El staff Que sí Que hemos muerto Sí ¿Era puro azar? O el que salía corriendo Antes Lo desmembraba Y a ojo No sé Yo creo que ha sido azar ¿No? Yo creo que ha sido azar Yo también ha sido azar Sí Sí, porque igual A mí cuando me cortó La sierra Me salió Conexión perdida No me puso Has muerto Hostia, es verdad Comanche ¿Y tú por qué has muerto? Porque la votó A Auron Y a Auron Me votaron En plan No han hecho No han hecho al 100% Lo que hacíamos nosotros Joder Es que Hijos de puta Soy demasiado buena gente Yo confiaba Y pensaba plenamente Que todo el mundo Es que yo creo que Nos podríamos haber salvado Si lo llegamos a hacer bien Sí Yo también Me gustaría saber Que hubiera pasado En esa prueba Si no No, ¿sabes qué? Había que probar Porque después Después era prueba De los cerdos Y los cerdos Hubieran dicho Pues mira Se salvaron todos Pues hoy eliminamos A los que tenemos que eliminar Para que seguían Sí Entonces yo creo que Sí nos salvábamos Claro Ay, qué mal ¿No? Sí Sí No me pienso El próximo evento Actúo como una rata De alcantarilla Yo también Como una rata Yo voy a ser Hijo de puta No, no Me van a funar En el próximo evento Me funan a mí Sí Sí, yo voy a ser Una puta rata La verdad Hijos de puta Yo voy a mear Bueno, sí De tarde o nada Dale Hostia Ha sido corto Pero ha sido intenso O sea, ha sido Sí El momento en el que has muerto Comanche Yo lo he vivido Como si fuera una película Te digo Yo también Estaba gritando A ver, vamos a buscar Tienen que buscar Una aguja en un pajar Yo como estoy Espekteando Vamos a ver No está la aguja Claro, tú puedes Espektear Sí, yo tengo God Mode En fin, amigos Pues eso No te enteras de nada, tío Que puedes entrar ¿Dónde está esto? A ver, chicos A ver, chicos A ver, chicos A ver, chicos Es que tengo que leer encima Ese mensaje, tío De verdad A ver, para el chaval Que ha dicho eso Que ya no veo tu nombre Mira Tres staff Tres Tres Cada uno diferente Charlie, Ana Y otro Han confirmado ya Tres veces Que a los que les ha salido Conexión perdida En el celdito Han muerto O sea, como que no me entero De nada, tío O sea, tres staff Lo han dicho Si Ibai y DJ Han revivido Será porque faltaba gente O algo así Tío, no sé No sé, chicos Doy la explicación Un chaval llamado Valentino En el chat Dani, pero reinicia Y entra En mayúsculas La madre que me parió La madre que me parió Entra, joder No, que yo no tengo cero resentimientos con él ¿Sabes? Porque luego la gente va a pensar ¿No? Que Comanche Insultó a Auron después Y luego Los fandoms se ponen locos Pero A ver, estoy seguro Que si yo hubiera votado a Auron Auron también hubiera dicho Comanche, hijo de puta Pero hasta ahí ¿Sabes? Decirlo entre nosotros Insultarnos Y ya está Claro, que coña Al final es más juego, joder Al final es más juego, claro Sí, pero es que yo tengo que aclarar todo Porque si no la gente se pone pesada Ya, no, pero igual No, igual que aclares Está claro que te vas a llevar a fail Porque hay gente que, bueno A lo mejor es muy pequeña Y no lo entiende bien Y se cree que esto lo llevamos A pecho, ¿sabes? No, no, porque el contenido es gratis El contenido es gratis Claro Sí, sí, sí Y la gente va a pensar Que yo dije A Auron Comanche se enoja ¿Por qué Aaron lo bota? Y dije A Auron, hijo de puta Pues no, yo lo quiero Ah, pero me he quedado con la duda Es que me ha dado coraje eso Me he quedado con la duda De ver qué hubiera pasado Si votábamos cada uno Creo que era la manera de librarnos Coño Yo, es que yo Yo creo que si nos librábamos Porque en la prueba de los Estos, de los De los En la prueba de los Piglies Estos Yo creo que ahí hubieran dicho ¿Sabes qué? Como sobrevivieron todos Pues matamos a más personas No, pero a ver Había como Creo que en esta prueba Sí o sí tienen que quedar tres Porque mira Hasta hay tres espantapájaros Y todo Entonces Si tienen que quedar tres Sí o sí En esta prueba Vale, vale Entonces mínimo hubiésemos tenido La oportunidad de jugar La de los Piglies Yo creo Claro No sé De los Piglies estos Hostia, vaya matanza Nomás empezar, ¿no? La madre que me ha marido Ha sido muy intenso Yo lo que hubiera hecho Es revertirlo en más dos Bueno, a ver Han muerto tres de cada equipo Han muerto treinta No, han muerto más Creo Han muerto más Solo quedan tres Solo quedan tres Ah, coño Han muerto más, claro Mira, aquí está Juan Aquí está Juan Vamos a ver Ha muerto ocho Ha muerto cinco Tiene que salvar a Juan Ha muerto ocho Juan Eh... Dani Y... Y yo O sea, éramos ochenta Han muerto cincuenta En los primeros quince minutos de evento ¿No? La madre que me ha marido Mira, aquí está Juan Aquí está Juan, chat Pero Juan no está muerto Pero aquí está con un clon de Juan Pero Juan pone que... ¿Qué está haciendo? O sea, Juan... No, al parecer a Juan no lo mataron Lo atraparon Y Adron Ari y Bijin Tienen que hacer algo para salvarlo Hostia Hostia, pues si han matado a tanta gente ya Tiene pinta de que la final va a ser de diez personas, eh O menos Otra de Barcelona Tengo a todo el chat diciendo Dani, tío, pero reinicia y entra, tío Que está que... Que puedes revivir, tío Entra, 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 entra Hostia Bueno, chavales, pues nada Yo voy a cortar ya Me alegro de haber jugado con vosotros Me lo he pasado muy bien, la verdad Ha sido de loco, Silvén Ha sido brutal Y este poquito que hemos jugado hoy Ha sido corto, pero muy intenso Me ha gustado también A mí me ha quedado muy basado de boca eso A mí me quedó muy basado de boca Porque estuve una hora esperando para morir Para morir Sí Pero bueno, hasta hoy Esos son los outgames, amigos Los outgames Bueno, amigos Pasen buena tarde Bueno, buena noche Venga Pues nada Adiós Bye, bye Adiós 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 Bueno, amigos Está claro que hemos muerto A ver qué de al general por última vez Sí, todos Todos bien muertitos, amigos Estuvo muy guay, tío El evento ha estado guay Quizá me hubiera gustado Que hubieran alargado Un poco más Las muertes En plan que hubiera sido Un poquito más ¿Sabes? Que nos han matado Todos los primeros 15 minutos Pero, en fin También ha estado guay Esa intensidad Obviamente, ¿qué pasa? Hubiera estado más guay Si hubiéramos sobrevivido ¿Qué pasa? Una polla Hemos sobrevivido ¿Sabes? Pero bueno En fin Chicos, vamos a dejar esto por aquí Muchas gracias por haberme acompañado en este evento Me lo pasé muy bien Me voy a descansar Eh... Hostia Hay un problema, amigos Y es que no tengo Vídeos de GTA Se me han acabado Vídeos de GTA, tío Se me han acabado Vídeos de GTA, tío La madre que me parió, tío Lo mismo juego Una carrera ahora Un momento, amigos Un momentito Un segundo, amigos Un segundo, amigos Una rampa Lo mismo juego La L Muchas gracias Por los 7 meses de Prime Sante Gracias por los 5 de regalo, amigo Grandísimo, Sante Grandísima Muchas gracias, amigo Pero reinicia y entra, Dani Tengo mucha curiosidad por terminar de ver el evento Tengo ganas de terminar de verlo, tío